Sí, bueno, es la competición, no quita para reforzar mucho de los comportamientos que mostramos ante un buen equipo como el Amurrio. Nos faltó esa atención a detalles en últimos momentos que nos aleja de tener tres puntos. Pero bueno, la dinámica es buena, cinco partidos contándose de Copa con cuatro victorias y un empate y las sensaciones también. Obviamente cuando pasan episodios adversos ya te obliga a abordar ese pequeño fracaso para generar aprendizaje. Entonces, no hay mal que por bien no venga, siempre y cuando vayamos sumando y mostrando una buena versión. Sí, dentro de nuestro proceso, que hablamos de proceso de formación, el hecho de competir y de hacer que esa competición se convierta en tres puntos el domingo a la una de la tarde es muy muy importante y aprender de lo que ha pasado en partidos anteriores es fundamental. El objetivo es ese, pero utilizando los medios que utilizamos en entrenamiento, los medios de jugar bien para conseguir ganar y seguir mostrando esa buena versión que estamos mostrando en últimos partidos. Contra un equipo que lleva una dinámica muy parecida a la nuestra, con cinco partidos invictos y que tiene unas aspiraciones muy parecidas. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!